No tiene más guión. ¿Pero cómo superaste? Ah, se me acabó el guión del periodo. Ariel hoy decía, me decía, exageré. No, mire, nunca exageré. No, 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 ya está, nada. Yo cuando lo escuché, después... Primero que... Visto atenta contra Ariel Tarico. Está, claro. Yo primero creí que era un... Que había sido al revés, que le habían hecho una broma por Garganta Poderosa, muy conocida, por supuesto. Sí, claro, no, no. Es increíble. No, Garganta Profunda. Y bueno... Fue un lapso. Se confundió, presidente. Más que una confundida. Puede pasar. Yo lo voy a... Hoy lo voy a... Sí, puede pasar. Puede pasar, pero... Puede pasar. Es un fallido tan significativo. Estaba justo con las manos... No. ¿Estaba ocupado, presidente? No, qué... No, qué... O sea... ¿Qué estaba haciendo? ¿Vos sabés qué? Es más, estamos haciendo historia. Sí, no tengo duda. Es muy importante que estamos haciendo historia. ¿En qué sentido dice? Y esto me lo dijo Cafierito. ¿Por qué? ¿Entraste en historia, Alberto? Nunca pensamos que iba a venir un presidente más fiestero y cínico que Menem, ni más pelotudo que De la Rúa. No, no, no. Y lo estamos logrando. Me gusta la conjunción. ¿Cómo es la conjunción? ¿Más fiestero que Menem? Sí. Y más pelotudo que Menem. No, no, no. No hace falta estar. Es como una fusión de... De lo peor. No, no, no. De lo bueno entre el peronismo y el radicalismo. Claro. Lo malo. Yo me propuse cerrar la grieta. Claro, claro. Y de alguna forma lo estoy... Tomó lo mejor de cada partida. Estoy haciendo eso. Me parece que es lo peor de cada uno, pero... Estoy haciendo eso. Feliz de estar acá con Lucas Mamando. No, no. Morán, Morán, Morán. Señor. Eso es vos, padre. Dale, dale espalda, respeto. Gracias, gracias. Querido, productor. Y con Alejandra Poya también. No, no. Gallo, vale. Es una gran periodista. Mamando y Poya. Sí. El show de los fines de semana. Y contento también de estar en el pase de Nelson Encastro. No. No, está loco. Está enloqueció totalmente. Muy, muy, muy. ¿Y Johnny? Pero sorpresa. Y Johnny Bola. ¿Por qué? Y Johnny Bola. ¿Y Johnny Bola? ¿Y Johnny Bola la pongo también? No. Menos mal que no vino... Hay varios chistes. Menos mal que no vino Nachito, ¿no? Claro, claro. ¿Qué Arteli tiene Nacho? No, no, no. ¿Qué pasa que no está acá? ¿Qué pasa que no está acá? No, es increíble. ¿Por qué el presidente... ¿Ese Arteli estará Cerradeli? No, no. ¿Qué pasa? ¿Está loco? Loco enloqueció. ¿Enloqueció? ¿Qué pasó? Pero es tremendo. Lo notable es cómo se... Con la naturalidad con que se sucede todo en la Argentina. Porque, digamos, hoy vos, hasta antes de esto, el elemento clave de estrépito era el discurso de Cristina. Pero vino esto y lo superó. Ya está. Terrible. Ya fue Cristina. Cristina va a juicio oral, ¿no? Justo, garganta profunda, juicio oral, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pillo? No estamos todos. No estamos conectados. ¿Por qué el pasillo precedente? ¿Usted se dio cuenta? Totalmente. ¿Cómo veía de chiquito? Bueno. Me acordé de las revistas de antes. Claro. Porque además... La vieja sex humor. Claro, claro. Sí, sí. Porque además era muy evidente. El eroticón. Que garganta profunda no se refería al caso Watergate. No, claro. Se refería a la película. A la película. No tenemos duda. Eso era. Linda Lovelache. ¿Quién? Linda Lovelache. La protagonista. Linda Lovelache. Una gran actriz. Mira cómo conoce. Mira, con los ojitos. Me enseñó un pibes a matarico. No se le iluminan los ojitos a... Una gran actriz. ¿Qué problema tenía? Sí. ¿Presidente? No, que solamente podía gozar. ¿Cómo? La bola. ¿Qué? ¿Qué? La gente. Presidente, por favor. Qué mal congénito. No le va a gustar a Fabiola. No le va a gustar a Sofía. Pero fue increíble. No le va a gustar a Tatiana. Demasiado frente. Está abriendo demasiado frente juntos. Imagínate la gente que estaba ahí. Se quedaron. Me cuentan y dicen que fue como un shock. Pero además es tan contrastante la diferencia entre poderosa y profunda. Había una película que era los pinja piedra, ¿no? No. ¡Elma! ¡Ya llegué! Estaban las tortugas también. Las tortugas fijas. Una gran película de Víctor Maitlán. Estamos acá para defender la industria del cine porno nacional. Por eso, prontamente vamos a inaugurar lo que prometió Cristina. Yo prometí que va a ser mejor que Cristina. Y el polo audiovisual de la isla de Marchi tiene que servir para reactivar la industria del cine porno nacional. ¡Bravo! Muy bien. Muy bien. Muy bien. No vamos a hacer rojo. Es como el Hollywood K que iban a hacer, pero porno. Claro, porno, claro. ¿Viste que Alberto es como una película de Olmedo y Porcel? Sí, sí, sí. Víctor Laplace en el general. ¿No es los caballeros de la cámara redonda? Es así. Es una mezcla de Olmedo y Porcel. Sí, sí, sí. Se ha transformado en un personaje catecas urezco. Es tremendo, ¿no? Es cierto que realmente te impacta, además en el medio, obviamente, lo que está pasando, lo que fue el discurso ese brutal de Cristina. No, pero ya pasó eso. Pero ya pasó, digamos. Ah, ya está. No. ¿Nadie se acuerda? Hoy la maté. Hoy la maté. Totalmente. Es una cereja para entrar. Todos los memes de Belgrano. Hoy la superé. La superé. Compiten a ver quién es más del trozo. Disparate, es una cosa realmente increíble. Pero, bueno, te quiero decir que realmente es una sucesión de disparate. Porque yo lo de Milen como, mami. Ah, sí, sí. Ayer estaba, ¿cómo fue que dijo? Que le quedaba chico. Que él no estaba para el chiquitaje de la Cámara de Diputados, que estaba para una trascendencia internacional. No me gustó nada. Se lo dije. Le digo, estás un poquito agrandado. Él le cuenta a su entorno, que en verdad fue a Colombia, Medellín, a instalar el liberalismo en la región. Sí, sí, una cosa de... No salió muy bien porque ganó el candidato. Le ayudó. Es que no fue. Bueno. O sea, digamos. Lo vi ayer, como se fue con atención, los disparates que dijo. Y, digamos, se ve que Cristina, digamos, genera un fenómeno como de locura. Te confieso que no salí. Porque no me gustó la nota. No iba para cualquier lado. Disparate, diputado. Lo sentí no conectado. No. Con lo que estábamos tratando de hablar de los temas y me hablaba de cualquier cosa. Se lo dije. Lo digo ahora porque... Lo lamento, Johnny. Estoy para grandes ligas. O sea, digamos. Eso no lo entendí. Estoy para que me entrevisten en la CNN o Fox News. O sea, lo tuyo es sacachispas. O sea, digamos. No sé. A mí no me gustó. No, porque además hay algo implícito ahí que es lo primero que él hace como político es... Sí, o sea, digamos. Vulnerar el contrato que tiene con la gente. La gente lo votó para que sea diputado. ¿Cómo? A los seis meses dice, yo ya no estoy para esta bolude. Así que es otra liga la Cámara de Diputados. O sea, digamos. Sí, el Congreso. O sea, digamos. Para los giles, ¿no? Sí. O sea, para las personas que quieren currar con los asesores. Usted está ahí, Javier. O sea, digamos, por poco tiempo. Cuando suba como presidente, no voy a dinamitar al Congreso. No, no, qué duro. O sea, digamos, te queda poco vos. Hortelli también. ¿Cómo? O sea, vos... Bienvenido a la sala. ¿Cómo es que yo ni...? Te queda poco. La sala de periodistas de la Casa Rosada. No, esa cara. Que es un rejunte de come sándwiches. ¿Sabés cómo? La voy a dinamitar. Ni Cristina se animó a ser tan autoritaria como usted. O sea, digamos, mira cómo me copia ese ahora. Quiere sacar los planes. O sea, quiere hacer shock de golpe. O sea, digamos, es obvio que las ideas del liberalismo, de alguna forma, le están penetrando. O sea, digamos. Vos muy flojita la respuesta le dio a Santiago Bulato. Sí. Muy flojita. Lo del Coinex. Porque él hizo campaña para una empresa que habría hecho algunas operaciones medio raras con la gente. Habría, habría. No, bueno. Mire, dice que van a devolver la plata. Si no la devuelven, diremos que son estafadores. No, no, pero por eso digo, yo creo que, yo se lo veía, digo, junto con esto, digo, se ve que Cristina, digamos, enciende la locura de todo, ¿sabés? Sí, sí. Va, va, va. Claro, claro, claro. Es buena esa hipótesis. Cristina aprende todo. Sí, sí, sí. Como esporas de locura en el aire. Y te dice, ojo, miren que yo no soy la única, y efectivamente. Claro. Bueno, Cristina, viste que habló de cabalos, ¿no? Sí, sí. Justamente, dijo. Cristina, la más cabalista de todas. Hay una nota con Alfredo Leuco, imperdible. Sí, la pusimos, la pusimos. Totalmente, me acuerdo. Sí, es extraordinaria. Exactamente. Dicen, pero que fue cabalos, que esto cabalos. Sí, totalmente. Mingo, nadie lo reconoce. Yo me acuerdo, Cristina era la más cabalista. Y Néstor. Y Néstor, mamita. Néstor, mi mejor alumno era. Sí, claro, claro, claro. Claro, claro. Recuerdo un recorte de ámbito financiero cuando lo dirigía Julio Ramos, ¿no? La porquería que es ahora ese diario, por favor, que ni para envolver los huevos. Pero en ese momento habían dicho, asume hoy un alumno de cabalo, un cabalista, y estaba la foto para el dibujo de Néstor Kirchner. Totalmente. Alumno de cabalo. Sí, sí. Y ella me reconoció en un programa de Julio Bárbaro, que también yo era un gran cuadro, que era el mejor formado. Tenemos el más lúcido. Hoy hay poca memoria, ¿no? Escuche, mingo, escuche. El menemismo fue, en cierta manera, una articulación o una alianza de lo que representaba política y socialmente el peronismo, o sea, las mayorías nacionales, con un paradigma o un representante como cabalo. Yo estimo que cabalo es el cuadro más lúcido que ha tenido, que ha delegado el gran capital aquí en Argentina. Y no solamente eso. Lúcido. No solamente eso. En el año 99 proponía el sector de Néstor Kirchner y su señora que yo sea el vice de Duarte. Sí, sí, sí. No solamente eso. Y yo me había ido denunciando las mafias. A Jabrán y esto. Y bueno. No se ponga a gritar. Tranquilo. Que se vuelve loco. Kirchner hace la campaña del 95 para la reelección. O sea, digamos, mingo, vos vas conmigo. O sea, digamos, vos, ahí los dos. Sí, somos parecidos. Nos intercambiamos las pelucas. O sea, diga vos, sí. O sea, diga vos, sí. Tiene, tiene. Hay, hay, hay. Los ojos desorbitados. Con Menem, a quien llama el mejor presidente de la historia. Y después, en los días últimos antes de la elección, una foto con cabalo. Claro, claro. Cabalo, que después fue candidato en el 2000, la jefe de gobierno. Parrilli defendió la privatización del IPF. Claro. Parrilli fue el miembro informante de la privatización. Totalmente. Pero bueno, Cristina se olvidó. No, claro. Pero además que le diga cuadro a cabalo, ¿no? Es un mote, una calificación muy fuerte, sobre todo viniendo de boca de Cristina. Sí, sí, sí. No corona con ese elogio cualquiera. Hay que reivindicar. Bueno, y usted también. Como dice Jorge Corona, tengo una corbata musical. Me toca el órgano. No, 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 no. ¿Qué dice Alberto? ¿Qué dice Alberto? ¿Qué dice Alberto? ¿Qué dice Alberto? Controlese. ¿Qué dice? Escuchame. Cualquier cosa. Escuchame una cosa. No está bien. No está tan lejos de la realidad. No, no, no. Pero ¿cómo conectó? ¿Qué tiene que ver? Bueno, usted Alberto, ya que se metió, usted también en la cabalista. Estaba en la lista. Estaba en la lista de cabalos, a legislador. ¿Se acuerda, no? Bellis. Año 2000. Bellis. Vito Velo. Son todos hijes mías. Como se habla así hoy. Hable bien. La culpa la tía usted. En inclusivo, ¿no? La culpa la tía usted. Son todos mis hijos. Bueno, lo tengo que reconocer. Realmente, tuve una descendencia muy mala. Claro. ¿Cómo? Porque no siguieron mis lineamientos económicos. No, no. Fueron todos más para el otro lado, ¿no? Claro, cabalos Bellis. Cabalos Bellis. Cabalos Bellis, Vito Velo, Diego Santilli. Diego Santilli. Diego Santilli. Está bien. Borocotó. Borocotó. No, tremendo. Después se pasó para el kirchnerismo. Una boleta. Elenita Cruz. No nos olvidé. Elenita Cruz. Sí, totalmente. Elenita Cruz. Elenita Cruz. Elenita Cruz. Elenita Cruz. Elenita Cruz. Y ahí estaba Alberto, ¿no? Claramente apologista de Videl. Claro, claro. Con Alberto. El revolucionario. No, sí. Fernando Ciro. ¿Me acuerdo dónde estaban? En la estación de Landricina. Qué banda, ¿no? Eran grandes arcades. Bueno, Alberto fue funcionario del menemismo también. Bueno, superintendente, ¿no? Sí, claro, claro. Ahí había... Mamita. ¿Se acuerda, Alberto? Un joven Alberto Fernández. Sí, sí. En ese momento que defendíamos el tema de los seguros, ¿no? Claro, claro. Claro, primero millón. Sí, sí. Está muy interesante la encuesta y algo que recién estaba marcando Luca y le fue muy interesante la charla con Jorge Jacobé, pero en la encuesta viene, peor gobierno, Alberto Cristina, dejo, después Macri, ¿eh? Sí, sí. ¡Ojo, eh! Ojo, eh. Dame dos segundos que lo abro acá. Ojo, eh. Tengo en este momento 16.000 votos. A ver. Alberto Cristina, 85%. Sí, sí. Macri, 8%, De la Rúa, 5%, Menem, 2%. Totalmente, digamos, mira, Macri, peor que De la Rúa, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Termando? ¿Tienes algo para decir? Y bueno, llegó el momento tardío de la reivindicación. Tampoco es un gran gobierno de eso. No, bueno, pero... En comparación, en contraste... La gente lo pone... Yo espero que ahora, no sé, Tinelli que vuelve, ¿no?, a la televisión, que empiece con un muñequito, ¿no?, de Alberto, con los pantalones bajos, fiestero, ¿no? Supuestamente va a ser eso. Adad podría volver, ¿no? No, Tinelli, hablé de Tinelli, ya me voy a encargar de él. ¿Ah? ¿Qué es lo que le va a pegar a Daniel? Uno por uno. Vamos que Adad es mi amigo, ¿eh? Es amigo del corcho. Voy de a uno. Con Adad no, ¿eh? Primero Marcelo. Primero Marcelo. ¿Dónde están las parodias que hacía? No le gusta. ¿Qué pasa? Te están amenazando. Dice el corcho que... Ah, mira. ¿Con qué años? Mató como todo peronso. Sí. Sí. Pero, espérate. Ay, sugeria. Pero, ¿y Daniel le va a contestar o no? No sé si Daniel va a contestar. ¿Le vas a contestar o no? Por supuesto, yo estoy... No, no, no. Con este hay un tema. Pero quiero anunciarle lo siguiente. A ver, ¿qué pasó, ministro? Un Zoom con Julio Iglesias tuvimos recién. Exacto. Pero eso no es una actividad. Eso es potente. ¿Qué tiene que ver con la actividad económica? Va a traer dólares, Julio. Futuros festivales acá en la República Argentina. Se va a llevar dólares. Se va a llevar, claro. No, así como... Pero Cristina dijo que no hay dólares. No hay dólares. Claro, hay que pagarle en dólares a Julio Iglesias. Claro, más de dólares. Así como Coldplay generó un movimiento interesante. Once ganchas. En lo que es... Casi cierran el central. Tenemos muchos vendedores de gaseosa. Ah, claro. Esa es la industria. De la segunda marca. De la segunda marca. Muchos vendedores de gaseosa que están viendo... Y muchos trapitos también. Trapitos. La industria del trapito. Están viendo cómo se va a reactivar la cosa. Se está reactivando. A partir de los recitales de Coldplay. Me dijeron... Por eso pensamos... Nelson, perdón. Pero tengo que comunicarle a ti. No, que estoy haciendo pichichi. No te dejo hablar, Nelson. ¿Qué pasa? Julio Iglesias va a venir a la Argentina. Y... Escuchen. Tensión Figo. Sí. Tensión porque es una producción de Figo. Ah, está. Bueno, bueno. Haberlo sabido antes. Escuchen. Pero es una cosa. Y eso va a generar también entrevistas con Mateico. Más las... Se reactiva Mateico. Se reactiva Mateico. Y Negrito. Ya debutó en la televisión de Córdoba. Con su programa nuevo. Bueno, un beso. Así que está... Dice Lucas, vuelve el Negrito todo, ¿no? Vuelve el Negro Oro también. Pero escuchen. Y vuelve Susana. ¿En serio? Que también. Hoy la vi que está activa en Twitter. Y esto le va a dar la posibilidad de hacer otra entrevista. Como que vuelve en los 90, ¿no? Sí, se reactiva a los 90. Me dijeron que quiere reactivar o crear la sala de acreditados del Ministerio de Desarrollo. Sí, claro. Ah, una expectativa debe haber... ¿En serio? No, eso cambia todo, ¿no? Cambia la dinámica económica de la Argentina 20-22. Pero ¿cuántos han editado? Sobre todo de los periodistas. Es fundamental. 30 puntos de inflación. Los fundamentales. La media luna que el café, ¿no? Pero hay que comer. Vuelve el Yanela, vuelve todo, ¿no? Pauta, ¿no? Necesitamos cierta cobertura y lo fundamental es... Pero va a haber anuncios. Lo fundamental es el blindaje. Lo más importante... Con una media luna los conformados. Escuchá, escuchá. Tiene anuncios. ¿Usted se quiere blindar con dos media luna? No, no. La idea es esto. Mira, escuchá. Los pimples. Cambia el clima. Cambia el clima. Cambia el clima. Cambia el clima. Ya hay actividad, reactivación. Se reactiva, se reactiva. Me escuché en mi vida. ¿Cuántos acreditados tendría esa sala de prensa? 234. 234. No hay tantos periodistas en la noche. Turno mañana. Todo tela. Todo tela. Todo tela. Todo tela. Turno mañana. No hay tantos videos en la Argentina, ¿eh? No, los de tela me dijeron que no quieren hacer casa rosada, que se quieren quedar presencial en sus casas. Claro. Es como 234 turno mañana. Es como la tarde. Tanta actividad. Turno mañana. 532. 532. ¿Qué tal? De 7 a 12. Y después... Ya la inició todo. Turno mediodía, de 12 a 15. Ah, muy bien. Turno tarde, 15 a 20. Pero mire que no es la BBC de Londres. Hoy mandó 5 cosas en la agenda insólito. ¿Qué hay para comunicar? Insólito. A ver, ¿qué hay? ¿Qué noticia hay? Por favor. No. Porque siempre estamos hablando cuando el avión se estrella. O cuando está lleno de venezolanos o iraníes. Pero no cuando despega, amigo. Hay molestias. O aterriza. Le voy a contar porque está ocurriendo. ¿Qué noticia? Hay molestias en el gabinete porque mandó una agenda con 5 actividades insólitas. A ver, ¿qué? Pero el problema es que varios ministros dicen, yo también puedo mandar esa paparruchada, pero quedo mal. Por ejemplo, no puedo mandar, hago un Zoom con el dueño de una fábrica. Hoy, por ejemplo, mirá, vamos a repasar la agenda. A ver, a ver, la agenda de Cielo. 12.30. El ministro Daniel Cielo se reúne con el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior. El ministro dice... Importante. Importante. Es una reunión entre ellos. Bueno, Nacho. Aparte a las 12.30, ¿entendés? Bueno, el ministro de Mendigura. El tongo está en orden. Primero el tongo. Primero tiene que estar el tongo. Es importante. Después, ¿qué más? 16 horas. A ver, el ministro visita la sede de la cejera. Bueno, bueno. Cejera, su titular es amigo de Danilo. Bueno, no importa. Están construyendo política. Uy, Marcelo Fernández. 18 horas. Igual están espaciadas las reuniones. Igual, claro. Qué larga. Arranca a 12.30, ahora traza a las 4. Esperá, esperá. Me dicen que él tiene... No informamos que... No, hay un montón que no informó. O hay reuniones reservadas que no están en la agenda pública. No, una y cuarto hicimos una jornada de vocalización con Lucía Galán. Me estás jodiendo. No, pero tú no puedes comunicar cualquier cosa. ¿Y eso? Pero a las 14 me dijeron que también tuvo todo un... Hay un curso con productores de tortas fritas. No me digas. Sí, para estimularse. De Villa Lañata. Sí, Villa Lañata. Bueno, bueno. Es importante hacer cosas, Daniel. Y Pichichi. ¿Cómo es? Y su amigo. Pichichi. Y Grone. No, el Grone de Allá, ¿te acordás? Bueno. El Negro Oro. No, el de Pichich, el de la caja. Ah, el de la secretaria. Un Pichichi. Tengo tantos amigos. Como Roberto Carlos. ¿Cuándo viene Oscar? Sí. Desde Uruguay. Oscar la idea es repatriarlo. Repatriarlo. Y lo podemos poner como jefe de prensa. Empezamos por Oscar. Vamos a ir repatriando de a poco. Empezamos por acá. Oscar, seguimos por Susana. Sí. Terminamos en Galperin. De a poco. Escúcheme. Pichichi. Daniel. O sea, sala de prensa. 234 de la mañana. Es mucho. Exactamente. De 7 a 12. Sí. ¿Por qué casa Rosana? Usted no va a estar esa hora aparte. Como que los periodistas de toda la provincia. Claro, claro. Que no tienen la posibilidad de preguntar. Pero usted, ¿cómo los van a nutrir? ¿Cómo los van a nutrir? Sí, charata acá al Ministerio de Producción. ¿Cómo los van a nutrir? Conversar. Pero, Daniel, si usted llega más tarde, ministro. Hacemos. Tiene razón. A las 7 no hay nadie en el Ministerio de la Producción. Yo estoy llegando temprano. A las 12. A ver, me deja preguntar, Oscar. ¿Está el negro? ¿Negro, cómo le va? Vamos, negro. A ver, negro. Sí, sí. ¿Lo podemos sumar? Sí, acá estoy. Ay, menos mal. Oscar, por favor. ¿Contento con la vuelta? Sí, acá estamos. ¿Hay alguna chica? Dame la música. Ahí está. Ya se respira un aire diferente en la República Argentina. Llegó, Daniel. Llegó la alegría. Dale gas. Dale gas a Bolivia, porque ahora, gracias a Daniel, estamos exportando gas a Bolivia. Gracias, Daniel Scioli, por haber terminado de construir el gasoducto Néstor Quintana. Está champuzado. Me estoy adelantando lo que va a hacer. Ah, ah, ah. Sí, ahí va. Se le da nada tu piel. Se le da nada tu piel. Cuando haremos las expectativas, ya nos pegamos un piñazo con Alberto, ¿no? Está concedida, Daniel. Está instalando, está instalando. Está viendo el futuro. Pero, un consejo, no sé. Bien. Móvil desde Seiza. La tenemos a Cristina Fernández. ¿Ah? Desde Seiza. La gente vuelve al país, ¿no? Sí. No, desde la cárcel de Seiza. No, no. Sí. Oscar, la vez pesa, la vez pesa. A mí, Daniel, me dijo eso. Bueno, nos volvamos a Daniel. Vente, chao. No, no, no. Si hay que ir por ahí. Era por ahí. No, shh. No, para, bajemos la expectativa. Claro. Ah, viste. No, 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 no. Sabés que en las mentes. Podemos ir por todo. En las mentes que... Vamos de a poco. Vamos de a poco. Hay una fórmula. Hay una fórmula. Sí. ¿Cómo es la fórmula? Por cierto, Cristina Daniel. Otra vez. Pero otra vez la humillación, otra vez el estado vegetativo, todas esas cosas que le decía. Vegetal. Aguanta todo. Día Pérez. Ojo, ojo, ojo. El único vicepresidente. Aguanta, usted aguanta. Leal, leal. Usted se aguantó, es verdad. Usted se aguantó todo, todo. El único que no traicionó y no terminó en cana es Pichichi. Por ahora. Por ahora. Atentí con eso, eh. Mire que está en la carpetita. Atentí con eso, eh. ¿Usted no le gustaría ser presidente? No me amenaces. No, no están, están. ¿No le gustaría a usted ir a la cabeza a la fórmula? Es hora, Daniel. No es momento. Tengo mucha actividad. Estoy concentrado. A las mayonesas. Puntualmente en la gente. Vamos a lo. Puntualmente. Pero a mí me dijeron que está armando una oficina. Uy, está armando una oficina. Quiere hacer un off, Nacho. Sí. Hacer un off, la chica. Hacer un off. Vamos a la pausa. Que vaya. Vamos a la pausa. Pausa, pausa, dos minutos. Daniel, te toca ser presidente. Cristina va presa. No, no. No, ya no, porque va con él. Nacho, hay micrófono por todos lados. Bueno, ahora no, no. Guiñame. Guiñame, guiñame. No hay nada. ¿Sí o no? No, te voy a mover la comisura. Léeme bien los labios. ¿Cómo es igual? Léeme los labios. Léeme los labios. Estoy secuestrado. Es verosímil, además. Tiene un jeep. Le capta las conversaciones. Ayúdenmoslo. Yo lo veía incómodo. Sí, y Sergio no va a ser la gran Chacho Álvarez. Estuve leyendo rumores. Ojo con Sergio, ¿eh? Ojo con Sergio, ¿eh? ¿No hay alguien que se anime a sacarle la piecita al Yenka? No, no, no. ¿Eh? Está enojado, Maza. No, no. Parece que Malena se fue del grupo de mamis de... De Aiza. De todos, sí. Ah, ah, ah. El gabinete. Buen tema. Está muy enojada Malena porque no la invitaron ya la otra vez un acto. Ojo, ¿eh? Ah, mira. Qué valiente, ¿eh? Usted está enojado, Fernando, ¿no? No, no, no. Se siente que... Se siente que... Tardíamente reivindicado, ¿no? Tengo algunas facturas, nada más, para pasar. Va a soltar, hay que soltar. Suelte, suelte. No se quede con la bronca. Ya está, ya pasó. ¿Qué le quiere decir a ti? Tengo un poco de autocrítica. Si lo tuviera, Tinelli acá. Un poquito de autocrítica. Acá, acá. Pedís autocrítica ahora que estoy... Un poquito, bueno. Mucho no hizo. Ah, bueno, bueno. Vos también ni respeto tenés. No, no, no. No hay una que te venga bien tampoco, ¿eh? Si lo tuviera frente acá a Tinelli, ¿qué le diría? La verdad, sáqueselo. Claro. ¡Ah! Suelte, vamos. Dígaselo. Ya como terminaste, ¿eh? No. Dígaselo. Como es precisamente en donde todos dicen. ¿Cómo, cómo? No, nada. No, dígalo, dígalo. No lo reprima, no lo reprima. Hace mal reprimente. No, no. Nada, me dijeron que volvés con un nuevo formato. Sí. Vamos a ver cómo te va. Está resentido, ¿no? El amo. Pues ya la gente te bajó el pulgar, estuve viendo las redes sociales y en San Lorenzo un desastre. En la tele un desastre. Mirá cómo está actualizado, está actualizado, ¿eh? Está resentido. En la AFA también un desastre. La mesa del hambre, ¿qué pasó, Marcelo? ¿Ves? Está sacando, está sacando. ¿Narda Lépez, dónde está? Caparrós, otro. Está mezclando, está mezclando. Y no estaba mezclado ahí en esa mesa, él. Sí, bueno. Bueno, pero ¿usted le echa la culpa al peronismo o a Tinelli? No, fue una conjunción. Falta un nombre. Los artistas siempre le tienen miedo al peronismo porque siempre los contratan para actos y cosas. ¿Cuál? ¿Sabés Calván? Falta un nombre. ¿Quién? Facundo Manes. ¿Ah? Pensé que ibas a decir Alfonsín. Facundo Manes estuvo ahí también, merodeando. ¿Estuvo ahí? Claro. Ah, un joven Facundo Manes. No, no, estuvo merodeando por el tema de la cosa del hambre. Ah, la mesa del hambre, sí, pensé que era el gobierno. Sí, pero desde afuera, es vivo ese. Ah, bueno. Vivo, es vivo. Vivo Facundo. No, él me gustaría que les gane al pro. ¿Ah, sí? Ah, bueno, el corazóncito radical, ¿no? Y que les moje un poquito. Pero es radical, ¿radical? ¿Usted cree que...? No importa. Pero... Tener a una figura... Pero... Pero escúcheme, expresidente. Si es radical o no. Usted ya le ganó la interna a Fernanda de Mejide, mire cómo termina. ¡Uh! ¡Qué duro en él! Está muy duro en eso. Muy duro en él, soné. No, 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 no. ¿Qué le pasa en él, soné? ¡Qué valiente, eh! Va, mirá, con un muerto. ¡No! Se lo dije en vida. Dale, dale. Y se lo digo a... ¡Qué animal! Se lo digo... Se lo digo porque se lo dije en vida. Ya está, ya pasó, ya pasó. No, no se lo dije en vida. Le digo, quiero usted hacer... ¡Ay, qué animal! ¡Qué animal! Bueno, bueno. Ya pasó, Nelson. Sí, sí, ya te oímos. Está enojado. Está enojado, está enojado. No le gusta, no le gusta. Está enojado. Cuando le mojás la oreja no le gusta, ¿no? ¿Qué es lo que se dice en Casa Rosada sobre usted? Era un chicanero. ¿Qué cosas? Usted sabe lo que se dice. ¿Qué se decía? Lo que cuentan los mozos. ¿Qué contaban? Y sus travesuras. Claro, la mamita las tenía. ¿Nacho? Era picarón. Sí. Era picarón. Era picarón. Un poquito picarón. Al lado de lo que vino después. Sí, también. Que tenía grandes virtudes. Que cada uno interprete como quiera. Picar flor. Pero después vino garganta profunda, chicas. No, no, por favor. Mirá. Tremendo. No le gusta, Fernando. No, 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 no. Sí, se enoja. No, no, para nada. Estoy dejando que ustedes llenen, completen el aire con información, pero es todo rumores. Mujeres jóvenes. Ah, de golpe esto es intruso, bien. Por supuesto que en comparación con... Qué nivel el periodismo, ¿eh? Pero después vino Pachi. Claro, sí, es verdad. Gachi, Pachi, me caigo de oro. ¿No? Está dando. Tranquilo. ¿Qué le pareció? Hoy lo abre después de hora con el riesgo país. ¿Ves? Ahí va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. No se meta con Daniel. No está más después de hora. ¿No? ¿Era la realidad? Radio 10 nos dice pa, 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 pa. Se va todo a la mierda. ¿Podemos poner la cortina para que se sienta bien? ¿Cuál? La después de hora. Loco un poco, nada más te lo hago yo. Casi parece normal, pero en la mirada ocultas algo de más. Bueno, el riesgo país está por las nubes. Dólar a 220 pesos y ustedes en sus casas, cagones con el peronismo. Vamos. Está muy enojado. Así arrancaría hoy un programa. Está muy enojado. Así. Yo pensé que... Si hiciera un programa, lo haría así yo. En esa instancia ya uno superaba los rencores. En la instancia en que usted está, digamos. Estamos acá para recordar la historia. O sea, el cielo no redime, digamos. Está muy bien que le recuerde la historia. Igual en el cielo no lo veo ni a Carlos ni a Néstor. Usted solo, ¿eh? ¿Y dónde están? No los veo. Y usted, por ejemplo, desde el cielo. El Alfonso está viendo si en el purgatorio puede pactar para que lo subamos. Mirá cómo está la cosa. Escuche, escuche, escuche. Ahí está Daniel. Ahí lo estoy viendo, Daniel. A ver. Ahí está Eduardo. Ahí está Antonio. Daniel, qué diablo. Lito Pintos. Tienes que decir algo, Daniel. Una etapa fuerte de mi vida. La mejor, la mejor. Sin dudas. Chicos, me acaban de avisar. Renunció Martín Guzmán. ¡No! Me acaban de avisar por teléfono. Ronen, Ronen. Vamos al móvil con Ronen. Y Antonio diciendo, tiene que ir para el rato. Es verdad. Me imagino que ya está preso. Qué animal. Una mano de sicario. Qué animal. Me imagino que va derecho a la comisaría. Nosotros somos moderados. Somos palomitas. Era todo mucho más salvaje a comienzos del siglo XXI. Después se volvió todo mucho más palomita. Daniel, riesgo país en estos momentos. 2.958 puntos. Vuelan todos. La inseguridad no para. Eduardo, algún comentario. Me dijeron, me dijeron que Sergio Massa estaría pensando en unirse con Horacio Rodríguez. ¡Qué fuerte! ¡Qué bomba! ¡Qué bomba después de Ola! ¡Qué bomba! ¡Qué bomba! Me comentan. ¿El dólar, Antonio? ¿Antonio el dólar? Tenía razón igual, Antonio. 800 pesos. ¿Sabés lo terrible? ¿Sabés lo terrible de todo esto? Es después de horas. No, pero sabés lo terrible de todo. ¿Qué puede ser verdad todo esto? No tenga duda. La historia se repite. Lo que hoy no pueden hacer es con la Alejandra Gallo machirulearla. No, no. Siempre a la locutora le decían cualquier cosa. Eso ya no se puede. ¿Quién estaba? Fátima, ¿no? No me acuerdo. Estuvo María Isabel Sánchez. María Muñoz también. María Muñoz. Grandes profesionales. María Muñoz. Nos reconozco igual que, a comparación con lo que vino después, no. Pulitzer, esos periodistas. ¿Qué hay ahora? Uno hace un zapping y es... Al lado de lo que vino. Ahora, una devaluación total. Hasta ese momento era uno a uno, ¿eh? Tampoco nos sabría. Yo le dije, el uno a uno no se toca. Tampoco nos sabría. Después viene una devaluación terrible. Después una pregunta a ustedes, si lo ve lo que pensamos nosotros y lo que después decimos, ¿ve nuestras mentes, nos lee el pensamiento o no? ¿Ve nuestra esencia o no? Desconcertaste a un tipo acá en el cielo, Nachito. Es que es rara la pregunta, Nacho. Claro, usted ve el alma, ve lo que pensamos. Claro. ¿Puede ver más allá? ¿Puede ver más allá? Fumó, Nacho. No, no es tan profundo. Ah, bueno. Entonces, está burdísimo. ¿Pero qué le preguntaste? Te llegó acá. Llegó Carlos, llegó Carlos. Claro, sí. Sáquenlo. Me limpiaron, ¿no? Me limpiaron. Gracias, Nelson, un amigo. Fenómeno, Nelson. Terremo todas. Terremo hasta Ucrania y me tirás así a los perros. Ah, boludo. Ya van a preguntar, boludez. No, de golpe me hizo acordar al show del problema, el programa de Canal 9, que es como toda una actuación. Con el amigo gozo. Cosas. Sí. Pero igual te banco en esta, Nacho, porque es cierto eso. Bueno, cállate, Nelson, no te rías. Fernando. Yo lo que puedo hacer es ver desde arriba nada más. Lo que hacen todos. Pero meterme tanto en la profundidad del pensamiento, eso ya no.